mi querida y adorada perra esta durmiendo arriba de la mesa mira que hace Moni durmiendo arriba de la mesa porque este trapo le sirve como de una especie de colchon asi que bueno ella aca hace lo que quiere Moni durmiendo arriba de la mesa bueno saludo para la camara ahí y aquí le olen la caa